y yo 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 que la que me de mi año no dio a estar ahora no te espero que todo el mundo hace usted bien saludos a todos buena vida para todos mi ñaña bendiciones con duras escuadores a la bonduras alan franco no sé por qué estará selección no para mí jason mendes está en la selección sobrino de eso mendes una leyenda del fútbol ecuatoriano el primer jugador que hizo gol en la champions link o el pc hoy es en mente siempre con la selección suda la camiseta saca la chucha el amor de la camiseta poner a la moisés ahí llevo a imagínate delantero voy a poner a michael estrada con campana o señor michael estrada con ronel carrillo sino carrillo con panano dupla no por domingo está tapando que bueno galinde para mí galinde que tiene más nivel más quería domínguez en mi opinión pero a mí no me convence la selección no me convence mientras siga este técnico que no sabe del fútbol en nuestro país mientras siga este técnico medio que un medio que tiene a serrín el cerebro un técnico que no debe estar la selección de ecuador porque en verdad en vez de que juguemos no vamos ganando no aprovecha la juventud de estos grandes jugadores que tenemos que entre y para eso de la camiseta por ahí veo que el comentario que el chongo pero sube la camiseta está juega cometió un error pero juega el pelado el segundo pase de gol fue él un capi así falló pero no la pena lesionó la penal no era penal mi año no no era penal no la penal no la penal ecuador 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 para mí no me gusta cómo juega ganamos venezuela no puede ganar nosotros yo lo veo en ese lado más fuerte de ecuador mi país ecuador no me convence el técnico de ecuador no convence la selección no convence mucho veo que están ilusionados bien mucho ilusionado primero no tenemos un técnico este técnico de la federación de fútbol lo que es poner jugadores para venderlos al exterior y ya lo que hace un técnico que no me gusta cómo va la selección para mí no me gusta como ecuador quizá uno diga mejor ya no me gusta me está y eso mente debe estar ahí en el campo como se cae se o repite yo voy a hacer una buena dupla porque eso mente cuando ha jugado en la selección la rompió en el mundial y siempre la rompió la selección cuando se apuente la camión está la selección debe estar en la selección pero lleva jugadores lesionados delanteros lesionados que no van a ser ni verga alon franco está de más en la selección grueso también está de más la selección respeto para ellos pero no debe estar en la selección y eso mente debe estar en la selección campana debe estar en la selección ronin carrillo está en la selección michael estrada que está haciendo huele también debe estar en la selección no le damos a la selección y de la chance a pedro y el arquero ml mejor que no está en la selección ya falta poco para que comience la copa américa y debutamos con venezuela le ganamos honduras y no me convenció yo no estoy feliz porque yo sé que vamos a pasar vergüenza aquí en esta copa américa y si pasamos pasamos con la justa pero no no estoy no me convence la selección como vega si hubo una mejoría un poco pero no no tenemos técnico muy repito lo he hecho en todos estos vídeos y lo he hecho anteriormente si hubo si una selección sea de básquetbol sea de béisbol sea de la ufc sea de boxeo sea cualquier deporte si tú no tienes un buen coach o entrenador el jugador o los jugadores de cualquier deporte no va a funcionar si ellos no tienen una química o no tienen un entrenador que usa el cerebro y tiene un equipo de trabajo que te ayuda a tener los jugadores que debe estar que sinceramente de esta la selección no están y eso mende para mí de esta la selección hace falta la selección un jugador que ayuda mucho es rápido veloz y es siempre que apuesta la camiseta la selección lo ha demostrado un gran nivel a veces sin jugar los equipos porque no lo aprovecha para mí un gran jugador para mí él debe estar en europa cuando uno grande equipo y no le dan chances pero el man cuando va con la selección lo ha demostrado nosotros vamos a pasar vergüenza en esta copa américa yo sueño como 4 ya no ganar una fucking copa américa que nosotros no lo hemos ganado aún y bolivia la gano ya hace años pero la gana perú colombia ni que sigue uruguay que uruguay tiene la selección con más copas américa y yo favorito más a colombia uruguay argentina ahora si no lo veo ronaldi mismo lo dijo hoy mismo y es la verdad y tantas estrellas que tiene ahora sí pero yo habrá siendo los dos ahora sí fuerte no lo veo fuerte yo lo veo favorito para que en esta copa américa es a colombia uruguay argentina repito hoy chile chile como el operto que periós con francia pero si le recuperó el nivel y nosotros para cuando para cuando trae un técnico medio que un técnico que no conoce el fútbol ecuatreno la sociedad que va con citó visuete dictó visuete cuando fue entrenador la selección jugaba y ganaba partidos se demostraba usted no que tiene los pantalones los para hacer las cosas poner y bueno ahora que es y ponérselo en su lugar todos los jugadores me importa más creados y ya esa huevada pero no convence el técnico careca careca hizo con chile centrada para nosotros nada triste porque en verdad no no vamos este está como américa a soñar lo que todos los cuatro soñados cuando sabes a copa américa un mundial se llamaría un mundial sudamericano en mi opinión mi amigo a jugadores que no está la selección hay jugadores que debe estar la selección no lo llamamos manchas este técnico va a ser un fracaso está como américa y ojalá que si este color es un fracaso en la copa américa se vaya a dirigir a otro lado es mi opinión me da mi año yo estoy cabreado y triste porque tenemos una cámara de buenos jugadores juveniles delantero que deben estar llamados no lo llaman es triste porque soñamos con una copa américa no sé cuándo quizás me muera y nunca es una copa américa o quizás siga con vida y celebra la copa américa de mi selección ecuador y llegar a un foco mundial en la selección mayor o la semifinal como lo hizo marruecos en mi opinión mi año no me convence técnico hay mejoría pero no son muchas se me cuida bendición a todos